La verdad es que no quería venir todavía al Festival de Viña, yo quería que pasara como más tiempo y tener una carrera más consolidada, pero la gente, el público, insistió tanto en que viniera y a través de las redes sociales y a través de ustedes también, yo dije bueno no le puedo fallar a mi gente ellos quieren que estén en el Festival de Viña, entonces dijimos bueno hay que ir entonces. Se siente bonito, igual yo crecí viendo el Festival de Viña, todos los años era todo un ritual en el mes de febrero comprábamos uva con mi abuelita y veíamos el festival, entonces es bonito me trae como muchos recuerdos también de la infancia, aunque ahora es un festival diferente pero es bonito estar igual en Viña. Mis seguidores amados, los amo con todo mi corazón, les agradezco mucho el amor que me brindan siempre y la insistencia porque yo estuviera aquí, se los agradezco, los amo, los adoro y bueno nos vemos el sábado en la Quinta Borgara, gracias. Yo siento que tú me querís, como yo te quiero, acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Amor inquieto, amor drogado, amor completo.